Amor, como siempre, Walter, el impacto norteño, paz Te vas amor, si así lo quieres, que puedo yo hacer Tu vanita no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar, y me destroza, que pienses así Y más que ahora, me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto, y tú lo verás Más de mil cosas, mejores tendrás Pero cariño, sincero jamás Vete olvidando, esto que hoy dejas, y que cambiarás Por la aventura, que tú ya verás Será tu cárcel, y nunca saldrás Y como siempre Walter El impacto norteño Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado, nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado Que en la calle, que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero No tengo alma de robón Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se lleva mi corazón Yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de robón Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se lleva mi corazón Se lleva mi corazón Genio total